...que los demás se están manejando... ...y no van a tener la dirección... ...y no van a tener la dirección... ...y no van a tener la dirección... ...conocer lo que pasa... ...y luego... ...hacer nuestra gran preocupación y total rechazo por la manera como se viene desarrollando la política pública para las víctimas del municipio de Ocaña... ...fijar unos compromisos políticos y esos compromisos políticos fueron que hoy todos los temas de víctimas los íbamos a manejar las víctimas porque qué mejor las víctimas para manejar su presupuesto sus proyectos, sus programas hoy nosotros conocemos qué es lo que necesitamos y qué es lo que...